Este potro de raza percherón belga era preparado para un noble proyecto para ayudar a través de la hipoterapia a niños con capacidades diferentes. Sin embargo, a la madrugada de este sábado todo cambió, luego de que desconocidos cortaran los alambres de esta pesebrera y se robaran al caballo desde un fondo en el sector Pumalal. Y de ahí veo que el potro no está, están cortadas las alambres y de ahí le seguimos el rastro y anduvimos viendo en otros previos donde también se habían robado 26 vacunos. Y ellos dijeron que efectivamente habían visto el rastro del potro y fuimos a ver y era así. Y de ahí le buscamos el rastro y llega hasta la pasarela arriba por la ruta 5, esa que da la variante ya. Un hecho que ha causado conmoción en quienes participan del proyecto debido al trasfondo social y educativo que tiene que pequeños de la región con dificultades de aprendizaje puedan interactuar con estos nobles animales. Se robaron un caballo que es muy valioso, no tanto por el valor económico sino por el proyecto que tenemos con estos animales que están aquí hoy día y que es trabajar con niños con discapacidades. Están proyectados para un proyecto de hipoterapia donde niños que tienen distintas discapacidades, dificultades de aprendizaje, con estos caballos que son extremadamente mansos y tranquilos van a poder mejorar. El proyecto debería comenzar a fines de año pero hace ya tres días que no se sabe nada del ejemplar, dificultando el desarrollo de esta iniciativa. Es complicado porque muchas veces lo hacen incluso para sacrificarlos y entre que este caballo trabaje años con niños que lo necesitan a que termine finalmente siendo vendido como carne es terrible. Y para uno que es dueño, para el que ha sentido el robo de un animal, de una mascota, de un caballo en este caso es terrible. Mientras tanto los dueños de este bello percherón no pierden la esperanza de que quienes lo tienen lo devuelvan para que pueda seguir trabajando para ayudar a quienes más lo necesitan.